El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Vamos con el número ganador. Es el 0718, el signo Sagitario. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 0718, signo Sagitario. Delegado de Corfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.